Querétaroque, te invitamos a ser parte de este maravilloso musical, Los Tiempos de Rock. Ven a divertirte y a viajar en el tiempo con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás, Celsita? ¡Claro, qué guapísima te ves! ¡Ay, bien rocker! ¡Veanme que el sol quema la imagen! ¡Ay, qué guapa! Aquí están las chicas de maquillaje. Aquí están las chicas, maquillistas profesionales que nos están echando la mano para arreglar. No todos pudimos alcanzar a camerinos, pero, pues bueno, aquí están. ¡Saluden, chicas! Aquí está Katy, que es un maquillista, Sophie. ¡Ay, bien! ¿Cómo están? ¡Ay, bien! Ellas les tocó aquí afuera, pero es lo más privilegiado, así con el aire fresco. Sí, por acá está el acceso al teatro. Aquí está Drew. ¡Qué onda! ¿Cómo están? ¡Uh! ¡Preparando todo! Y ya está todo listo. ¡Aquí, mami! ¿Por qué todo el mundo se esconde? ¡Estoy viendo el mundo en la casa! ¡Muy bien! Y ya, pues, ahí vamos. Ya están los listísimos, chicos. ¡Puérdense por aquí vamos a salir a rock'n'rollar! Aquí están los chicos de la banda. ¡Ya listísimos! ¡Miren nomás! Esto es una batería electrónica. Nunca había visto una, pero está chingón. Pues ya estamos casi empezando. Vamos a hacer como el ensayo general otra vez. Ahorita estoy algo agitado porque tengo que correr. Bueno, me interesa nadie es en la batería, pero pues sí. Pues aquí estamos esperando, haciendo pruebas de audio, pruebas de sonido con la compañía. Aquí saluden, chicos. Pues bueno, estamos aquí en el teatro de Seart. Estamos a punto de dar función. ¿Qué onda, chicos? ¡Hola! ¡Hola! Estas son las pruebas de sonido. Fíjame que se quiere escapar. Este es el teatro de Seart. Aquí estamos, aquí vamos a salir por acá, si, 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 ustedes tienen que ver, miren aquí que bonito se ve el teatrito del Seat, vamos a hacer un close up. Ahí está Drew, bueno se llama Lalo, ahí está la banda que ya llegó, y este es el pasillito por donde vamos a estar entrando y saliendo, obviamente las puertas van a estar abiertas, pero por aquí vamos a entrar y salir con personaje y toda la cosa, y estoy grabando ahorita porque no voy a poder grabar cuando estemos en escena, y está padre, muy bien, como podemos ver aquí ya la banda se está instalando, aquí están los chicos de la banda. ¿Qué onda? Ya estamos listísimos para presentar la época del rock, ven a conocer a Lonnie Barnett que es mi personaje, y todos los demás personajes importantes de esta obra, descubre si el rock'n'roll logrará triunfar.